Y la policía de Nueva York está buscando al hombre que van a ver que golpeó a una mujer en la cabeza con un tubo metálico en el Subway. La agresión en sí no quedó captada en cámara, pero las autoridades dicen que él le pegó a la buena samaritana cuando ella trató de separarlo de otro hombre con el que estaba peleando. El golpe fue tan fuerte que le causó heridas en la cabeza y ella terminó en el piso y luego en el hospital. Y así poder avivar la polémica que tú tenías, que tú estabas involucrado en esa falta. ¿Quién es él, loco? Bueno, vamos a escuchar lo que él dijo. Yo con el señor Joaquín Muñoz no he tenido...